Hoy en WTF de videojuegos, comenzamos por el extraño caso de GTA. Nuestro amigo Corrafok se dio cuenta de que no podía subir más con una moto de trial. Sin embargo, fíjate que pasas y vas del revés. ¿Ves esa cuesta? Fíjate bien. Sí, sí, efectivamente, no hay límite, lo puedes hacer. Pero hablemos de Animal Crossing. Muy bien que sí, que es muy bonito y lo que tú quieras este juego. Pero en serio, ¿alguien se ha dado cuenta que eres el único pringao que trabaja? Encima para un mapache que quiere quitarte la pasta. Y ya que estamos hablando de juegos, de hacer tu vida, hablemos de los Sims. Porque esto no tiene pérdida. ¿Ves este tío que se está muriendo? Pues lo han encerrado a propósito para que venga la muerte. Con el objetivo de que te la puedas ligar. Al principio está un poco desorientado. Eso sí, un buen triqui-triqui y ya verás. ¡Venga, dale, tilín! Nah, que al final no sabe qué hacer y se pone a leer un libro, como cualquier muerte. Esto sí que es ser un crack, tío. Lo deja y se va. Creo que debería ir a currar. Y lo mejor es que la muerte la puede palmar y venir a por sí misma. Como la vida misma. O no tan viva. Y si os animáis, haremos una parte 2 con vuestros casos raros. Así que déjamelo en los comentarios. Nos vemos. En serio, es que esto es muy random, ¿eh?